Decían los duendes En esta comarca Ya no hay más que hacer La reina dormida Entre sus plumones Dosiendo de sed Y no da clemencia No pide indulgencia No estorba tu fe No sangra ni duele El tiempo es la ciencia Del atardecer La sal en el viento De plumas y gatos De hierba y calor Las velas prendidas La magia en el patio De luna y amor Y no da clemencia No pide indulgencia No estorba tu fe No sangra ni duele El tiempo es la ciencia Del atardecer La reina en silencio Duerme en silencio Duerme su calor Entre sus plumones Duerme tibio Su enorme corazón No sangra ni duele No sangra ni duele No sangra ni duele Te dame